cada vez que me encargan un proyecto de interiorismo que incluye un concepto abierto de cocina y comedor tengo que tener muy presente que es un espacio que no se puede separar visualmente ni a través de colores ni de materiales hola buenas a todos rubrica benedict bienvenidos al canal seguimos hablando de comedores y hoy os voy a presentar comedores que están incorporados o en la cocina o en el salón o tres en uno es decir cocina comedor y salón todo en el mismo espacio y cuando me enfrento a un proyecto de interiorismo donde tengo que incluir esos tres elementos en un espacio hay muchísimas cosas que tener en cuenta así que os doy la bienvenida al canal si os gusta mis vídeos no olvidaros de suscribiros tocar la campanilla para conjuntamente conmigo hasta un viaje apasionante por el mundo del interiorismo y tengo muchísimas cosas que contaros y hoy estamos hablando de comedores abiertos que son espacios que hay que tener en cuenta que el concepto del diseño tiene que ser el mismo para la cocina el comedor o para el salón y el comedor o para los tres elementos a la vez es decir el concepto del diseño de la cocina no puede ser una cocina industrial y el comedor por ejemplo súper clásico no pega en absoluto y hoy vamos a dar repaso a un par de estos espacios para que entendéis un poco mejor este concepto así que os doy las gracias por acompañarme de nuevo no os hago esperar más y por cierto si os gustan los comedores estás buscando un poco de inspiración aquí os dejo un link que seguro que os va a encantar así que no os hago esperar más dentro vídeo y hacemos otro viaje más por el mundo del interiorismo que nos apasiona a todos nos une y siempre podemos aprender algo nuevo en este espacio vemos la importancia de que no solamente los colores en cocina comedor y salón se repiten sino también los materiales y si no fijaos por ejemplo en los taburetes en las lámparas encima de la isla en el suelo suelo madera isla de la cocina también con madera colores se están repitiendo en todos los elementos y esto es muy importante no podemos diseñar una cocina en blanco y luego el comedor por ejemplo en azul marino o en rojo o en estampado con flores esto no pega para nada y los primeros proyectos de interiorismo que yo he realizado en florida y luego nueva york era muy importante que los colores y los materiales se van comunicando y se unifican a través del mismo espacio es decir si por ejemplo diseñamos una cocina en los muebles madera natural lo mismo se tiene que repetir en el espacio abierto por ejemplo en el comedor o en el salón porque en el mundo del arte y del interiorismo hay algunos hilos conductor que hay que respetar y la repetición de colores y materiales incluye este concepto es muy importante en este espacio vemos que todos los oscuros como por ejemplo esta cocina impresionante con muebles oscuros no es impedimiento para generar un espacio acogedor que lo vemos en el comedor justamente de al lado pero en el mismo espacio los colores blanco y negro os lo he dicho varias veces no son colores que se chocan sino se complementan es el principio y el fin de la cama de colores y en un espacio abierto es perfecto porque son tonos muy serios y hay realmente respira fijaos nomás en la isla una isla imponente con colores muy oscuros que se repiten en las sillas por ejemplo del comedor y esos espacios tan grandes tan airosos son realmente ideales para dar un toque de color algo más serio negro o blanco y negro por ejemplo o también madera natural y negro esto es otra opción que hay muchas este espacio seguramente está inspirado en la playa vemos blanco roto crema crisperla azul celeste que son tonos perfectos para generar un ambiente muy relajante y yo a lo largo de mi carrera he hecho muchas casas de playa y estos colores son ideales y de nuevo vemos que los elementos se están repitiendo como por ejemplo la madera natural en la isla y también en la parte del comedor y los colores tienen que repetirse blanco roto más el diseño industrial está aplicado al diseño de la cocina y se va repitiendo en la parte del comedor es decir algunos elementos muy oscuros la madera en el suelo se está repitiendo y es un espacio que es como muy serio pero es atemporal a la vez y la madera es el aliado perfecto para lograr un aspecto como muchísimo más serio como por ejemplo la cocina de lo vimos mucho blanco roto y tonos pastel y aquí vemos una cocina muy impactante pero es acogedor con el comedor espacio abierto justamente incorporado en el mismo lugar los apartamentos urbanos son perfectos para incorporar el comedor informal dentro de la cocina y lo vemos en unos ejemplos perfectos aquí a nivel de colores tonos pastel es ideal porque normalmente esos apartamentos urbanos que yo también he hecho muchos a lo largo de mi vida son más bien reducidos y por lo cual para no cargar tantas paredes se tira paredes y se tejan los espacios abiertos cocina comedor y salón todo en uno y se puede crear un ambiente muy acogedor y los tonos pastel nos están ayudando muchísimo y otro elemento a tener en cuenta por ejemplo la tapicería muy suave algodón cashmere lino terciopelo estos son tejidos que se prestan muchísimo para crear un ambiente muy acogedor y muy tranquilo en la parte del comedor sobre todo que nos parecen estos comedores espero que os haya gustado este pequeño viaje por el mundo de los comedores abiertos y hemos visto que los espacios abiertos que albergan cocina comedor y salón tiene que tener un hilo conductor a la hora de desarrollar el proyecto de interiorismo es decir no podemos mezclar por ejemplo el diseño industrial para la cocina y luego el comedor clásico porque no pega pero hay elementos que son muy fáciles de incorporar por ejemplo una cocina de diseño industrial podemos colocar taburetes en la isla de hierro forjado una mesa de manera muy oscura o por ejemplo un estilo clásico de mucha tapicería en el comedor lo podemos replicar en la cocina con tonos pastel por ejemplo es decir soluciones hay muchísimas así que os doy las gracias para ver más comedores os dejo un link aquí a que os podéis inspirar un poquito y no olvidaros de suscribiros al canal para estar al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo muchísimas gracias por acompañarme y espero volver a verlos en el siguiente vídeo porque vamos a seguir hablando de comedores